A santo Tomás se le llama el doctor angélico, porque es doctor de la Iglesia, el más sabio, junto con San Agustín, y es angélico por tres motivos. Primero, por su inteligencia angélica, que tiene una inteligencia sobrehumana. Veía las cosas de un golpe, como los ángeles, por intuición. Segundo, por su pureza angélica, porque cuando era joven, para disuadirle de ser fraile, su propia familia le mandó una mujer mala para que le tentase y él venció la tentación y un ángel le ciñó un cíngulo, como símbolo de castidad, una pureza angélica. Y tercer motivo por el que se le llama el doctor angélico, porque su angelología es extraordinaria. Lo que en la Suma Teológica él escribe sobre los ángeles es la cosa más bonita, más profunda y más entretenida de leer sobre los ángeles, una maravilla. Bueno, pues, se le llama el doctor angélico, se le llama el aquinate o el aquinatense, porque era de Aquino, santo Tomás de Aquino. Pero nosotros no decimos de Aquino, decimos de aquí sí, santo Tomás aquí sí, porque muchos hoy no le quieren, los teólogos modernistas no quieren oír hablar de santo Tomás. Y, sin embargo, la Iglesia nos enseña todos sus documentos y los papas, a los que estudiamos teología, que es la guía segura, es el príncipe de la teología, el que hay que seguir para no equivocarse, porque está de rabiosa actualidad después de siete siglos. Anto Tomás es extraordinario, cómo apura los argumentos, cómo precisa, cómo remata, y tiene un método pedagógico muy admirable. Anto Tomás en la Suma Teológica divide todo en cuestiones, y cada cuestión la divide en varios artículos. O sea, una cuestión, por ejemplo, la que vamos a ver hoy, pues a su vez tiene varias preguntas, y cada artículo, miren ustedes cómo lo presenta, y claro, te lo explica de una manera incontestable, no tiene vuelta de hoja, porque se pregunta por tal cuestión, por tal asunto, y lo niega tres veces. Y cuando tú te has quedado convencido de que eso no es así, él va contradiciéndose las tres negaciones que ha puesto, y va explicando la primera, no se sostiene por esto y por esto y por esto, la segunda tampoco, por esto y por aquello, lo demás de allá, la tercera tampoco, resultado, las tres negaciones que he puesto, fuera. Vamos a poner tres afirmaciones, y explica la cuestión maravillosamente. Bueno, pues en la segunda de la segunda, santo Tomás no hace más que hablar de virtudes, virtudes, y habla de virtudes a lo largo de 170 cuestiones, cada una de las cuales tienen algunas cuatro artículos, otras seis, otras diez, y otras doce. Y luego, al final, durante otras 20 cuestiones, habla de la vida religiosa. Tanto Tomás, maravillosamente. Pero vamos a ver las cuestiones, algunas, muy pocas, las que nos van a dar tiempo estos días, muy poquito, saludarlo un poquito, para que nos suene, y no nos asustemos, de la suma teológica. Yo trataré de hacerlo lo más fácil de comprender posible, y de saltar por alto los asuntos que pudieran resultarnos, las palabras un poco más raras, no se asusten. Bueno, pues, hay una virtud que es, no sé si decir la que más brilla, no, porque la que más brilla en la pasión, como en toda la vida de nuestro Señor, es la caridad. Lo hemos visto antes. Es el amor el que le mueve. Es el amor el que da sentido a todo. Lo que está encerrado en su corazón, horno ardiente de caridad, es lo más importante. Nuestro Señor, de las tres virtudes teologales, no tuvo más que caridad. No tuvo fe ni esperanza. Nuestro Señor Jesucristo no podía tener fe porque su alma tenía la visión beatífica puesto que estaba unida al verbo. Ya lo hemos dicho antes. Por lo tanto, no necesitaba la fe. Nuestro Señor no tuvo tres virtudes. Ni fe, ni esperanza, porque no tenía que esperar el cielo porque ya lo tenía en él, ni la virtud que es la única que tampoco tuvo la Santísima Virgen. La Santísima Virgen tuvo más fe que nadie. Tuvo más esperanza que nadie. Tuvo todas las virtudes más que nadie. Pero solamente una virtud hubo que no tuvo la Santísima Virgen que tampoco la tuvo Nuestro Señor. Que es la virtud de la penitencia. No podían tenerla porque la virtud de la penitencia significa dolor por los pecados. Y como Nuestro Señor, Dios verdadero, no solamente era impecante, sino que era impecable, o sea, que no es que no pecó nunca, es que no hubiera podido pecar de ninguna manera. Era imposible que Nuestro Señor pecase, por tanto, no tenía nada que ver con el pecado, no tenía dolor por los pecados propios, aunque tuvo más dolor que nadie por los pecados nuestros. Pero la penitencia es dolor por los pecados propios. cuando decimos hacer penitencia. Hacer una penitencia no es tomar una disciplina ni hacer un ayuno. Eso es la manera que tengo yo de manifestar el dolor de mis pecados. Pero a mí no me sirve de nada el ayuno ni la disciplina si no siento una profunda constrición por haber ofendido a Dios. Por tanto, las penitencias son para humillarme. Y por eso, la Santísima Virgen, inmaculada en su concepción, que no conoció jamás el pecado para nada, tampoco tuvo la virtud de la penitencia. Todas las demás las tuvo en grado superlativo. Ella sola tuvo más gracia santificante en el primer instante de su ser natural. La Inmaculada tuvo más gracia santificante que la que han tenido. Tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. Por eso dicen muchos padres de la Iglesia que María, el nombre de María viene de María que es los mares porque ella es como los océanos llenos de virtudes. Bueno, pues en la pasión de nuestro Señor resplandece la caridad pero una de las virtudes y la humildad pero no me negarán ustedes que una de las virtudes que más brilla y con más belleza y con más atractivo y con más ejemplaridad una de las virtudes que más nos seduce y nos perfuma y nos confunde al ver que a nosotros nos falta al contemplar a Jesús en su pasión es la virtud de la mansedumbre. Las hermanitas se retiran todos los días cantando esa ejaculatoria. Yo la he oído muchas veces que les doy ejercicios a ustedes después de rezar completa me quedo y las oigo cantar eso. Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo. Bueno, pues eso no es cuestión solamente de cantarlo muy bonitamente o dos veces o diez veces o de decirlo durante el día eso hay que desearlo de corazón que nuestro corazón sea como el de Jesús manso manso y que es un corazón manso que es la mansedumbre van a ver cómo lo explica santo Tomás de Aquino que valora tanto esta virtud que viene a decir no lo dice así pero lo viene a decir que es la virtud mayor de todas la mansedumbre pero vamos poquito a poco primero se pregunta si la clemencia y la mansedumbre son la misma virtud miren la mansedumbre lo que hace es moderar en nosotros una pasión de la que no hemos hablado esta mañana porque he dicho las cuatro principales pasiones y de ellas se derivan otras hay una pasión que tampoco en sí misma es mala porque a veces bien aplicada es necesaria pero no me voy a detener en explicarlo pero casi siempre casi siempre el 99% de las veces que aparece en un hombre esa pasión es efecto del pecado tanto que es un pecado capital puede convertirse en un pecado capital y es la ira la ira bueno pues que es la mansedumbre la mansedumbre es el freno de la ira la rienda de la ira lo que modera la ira y que es la ira la ira es una cosa muy fea muy fea muy fea muy fea la ira no es mal genio se puede tener una salida de mal genio de carácter porque tu temperamento sea así de fogoso y luego pides perdón hay una persona que tiene un temperamento fuerte y un genio fuerte y puede ser más humilde que una muy paradita y muy tranquilita porque esa tranquilita tiene su alma en su almario y nunca rinde su juicio aunque por fuera sonría y muy bien pero la que tiene genio si eso le supone constantemente una fuente de humillación ese genio y pide perdón puede ser más santa con ese genio que la que es muy quietecita ay mire usted está religiosa está novicia tiene un carácter tiene un pronto tiene un genio o este seminarista o esto esto me lo dicen a mí en muchos sitios y yo digo siempre pide perdón acepta las correcciones porque si pide perdón hombre que se vaya moderando y que se vaya sujetando tampoco es normal que eso no se domine siempre pero a veces ahora si pide perdón si se deja corregir y claro si ese genio no es una falta de educación que en público por ejemplo escandalice o enfrentarse a un superior en público eso jamás eso se puede consentir en la vida religiosa por el amor de Dios o dar un escándalo en la comunidad una salida de tono pues esa es que no estará bien de la cabeza pero bueno así un pronto que se puede tener pero ese genio puede que no sea ira porque saben ustedes que es la ira la ira les repito es una cosa muy fea muy fea muy fea la ira es deseo de venganza eso es la ira y por tanto la mansedumbre la domina y la clemencia que es lo que hace la clemencia lo que sirve es para suavizar los castigos la clemencia domina o aminora la severidad la clemencia suaviza la justicia la clemencia modera el odio pero atención es que resulta que el odio es causado por la ira y entonces la mansedumbre va de la mano con la clemencia la clemencia es la benignidad del superior para con el inferior pero la mansedumbre no sólo es propia del superior la mansedumbre es la que tenemos que practicar entre iguales entre iguales por tanto la clemencia y la mansedumbre son muy hermanas pero la mansedumbre es más necesaria todavía que la clemencia porque no siempre somos superiores ojalá no lo seamos nunca sólo que tiene que pedir una religiosa no serlo nunca el último lugar el farolillo rojo de la congregación la más tonta la que nadie se acuerda de ella la que está en el rincón que felicidad si ustedes vivieran así encantadas de estar ahí ya les garantizo ya la santidad desde este momento y si alguna vez les cae un cargo pues lo aceptan como una cruz y se aguantan y qué vamos a hacer pero como la mayoría de las veces no serán superiores sino que serán iguales y ojalá sean inferiores toda la vida pues cuál es la virtud que más necesitamos la mansedumbre la mansedumbre y en qué sentido son virtudes la clemencia y la mansedumbre pues miren la mansedumbre dice santo Tomás es lo mismo que la dulzura qué palabra tan bonita ¿no? esta persona qué dulce es qué encanto su trato siempre está en un ser siempre acogedora siempre comprensiva siempre una sonrisa qué persona tan dulce pues fíjense si es importante la mansedumbre que viene enumerada entre las bienaventuranzas bienaventurados los mansos los mansos y viene entre los frutos del Espíritu Santo que enumera San Pablo en la epístola a los gálatas saben que los frutos del Espíritu Santo son doce uno de ellos es la mansedumbre o sea que en el alma que está el Espíritu Santo florece la sonrisa florece la mansedumbre dice Seneca que es un filósofo latino pero español nacido en Córdoba Seneca es cordobés y tiene un libro que se titula una obrita pequeña se titula De clemencia sobre la clemencia y dice todos los hombres de bien manifestarán manifestarán clemencia y mansedumbre el rígido el severo el intolerante el que no es capaz de tener como decía el santo cura de Ars un corazón líquido ese no es un hombre de bien el santo cura de Ars dice que los santos tienen el corazón líquido porque es un corazón blando un corazón suave que se derrama como un bálsamo como un perfume que acaricia los que no son santos tienen el corazón duro cuántas veces lo decimos ¿no? qué corazón tan duro tiene esta persona que eso se trasluce en la mirada en la falta de de confianza de afecto ahora cuando hay esa sencillez esa acogida es un corazón blando un corazón grande por tanto los hombres de bien manifiestan clemencia y mansedumbre después en el tercer artículo ya he resumido un poco los dos primeros para que vean ustedes qué bonita es la suma teológica resumido los dos primeros tiene cuatro artículos esta cuestión donde es la única cuestión donde se pregunta por dos virtudes juntas a la vez tanto Tomás las otras siempre virtudes separadas pero aquí junta para explicar que son lo mismo pero no son lo mismo la clemencia y la mansedumbre cuestión repito ciento cincuenta y siete y otras cuestiones tienen como he dicho ocho artículos o hasta doce artículos o sea preguntas esta tiene cuatro nada más ya he hablado de los dos primeros y en el tercer artículo se pregunta el aquinate si la clemencia y la mansedumbre forman parte de la virtud de la templanza porque ya saben ustedes que las virtudes fundamentales son siete las tres teologales fe, esperanza y caridad y las cuatro cardinales prudencia, justicia, fortaleza y templanza luego hay una octava virtud que no es infusa como estas otras pero es también muy 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 fundamental fíjese si es fundamental que para usted es su vida esa virtud que voy a decir es su vida y es la virtud que tiene olvidada hoy el mundo por eso el mundo está desnortado y el mundo está empeñado en suicidarse porque el mundo sin Dios se suicida y cuál es esa virtud tan importante que es la inmediata a continuación de las siete fundamentales fe, esperanza, caridad prudencia, justicia fortaleza y templanza luego viene esta y esta es la virtud de la religión la virtud de la religión consiste en dar a Dios el culto que le debemos y eso lo hace cualquier persona yendo a misa el domingo y acordándose de rezar un poquito cada día pero usted lo hace con cada latido de su corazón en cada segundo de su vida tanto que usted se llama religiosa o sea la que ha hecho de la virtud de la religión su vida y usted se llama consagrada lo mismo que un cáliz está consagrado yo no puedo para beber esta agua me basta un vaso de cualquiera de Durales pero el cáliz es para la sangre de Cristo usted es para Cristo nada más para Dios nada más ah también soy para los ancianitos claro que sí es su carisma pero es para los ancianos por Dios no por el anciano usted les querrá muchísimo les cuidará como ya lo hace con primor pero es por Dios usted es religiosa está consagrada de la mañana a la noche y de la noche a la mañana descansando comiendo bailando una sevillana un día de fiesta que festejen a la madre superior o general da lo mismo haga lo que haga la sevillana la baila sin que la vea nadie más que en comunidad porque la gravedad religiosa luego de cara a la gente no se pierde pero usted es religiosa por eso lleva un hábito que lo dice muy a las claras que vamos quien no se entere al verla usted de que es usted religiosa es que es ciego y eso todo es signo de que es religiosa la virtud de la religión es que usted le da culto a Dios con todo lo que hace ¿por qué? porque usted un buen día delante de 50 personas o de 5.000 personas o de 5 personas me da igual el número usted hizo públicamente o ante la iglesia entera que la representaban esas personas profesión de los 3 votos ¿cuál es su profesión? pues mire usted yo soy abogado pues yo soy camarero pues yo soy costurera yo soy maestro y su profesión ¿cuál es? pobreza castidad y obediencia eso es lo que yo me ocupo de eso vivo eso es mi vida solamente que es una profesión que no cobro a fin de mes pero cobro al fin de la vida el cielo la virtud de la religión bueno pues de las 7 virtudes fundamentales proceden 50 y tantas virtudes que santo Tomás las enumera y las explica maravillosamente en la suma teológica y que hay que demostrar cuando usted le hagan el proceso de beatificación para ponerla en los altares que ha vivido todas esas virtudes en grado heroico todas 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 ¿qué significa en grado heroico? sudando y cansándome y forzándome no eso no es heroísmo cuidado vivir las virtudes en grado heroico significa vivirlas todas con todo el amor que pueda entonces puede que sea más importante recoger un alfiler del suelo que misionar toda África o toda Oceanía o toda España que hay que misionarla más todavía si usted recoge el alfiler con más amor que hace un ayuno de una semana lo que vale es lo que tiene más amor eso es el heroísmo de la virtud ese es el heroísmo bueno pues se pregunta Santo Tomás si la clemencia y la mansedumbre son partes de la templanza y y dice citando a Seneca otra vez digo la obrita esa de Seneca dice que la crueldad sea un placer es demencia dice Seneca y que el perdón sea un placer es clemencia que bonito encontrar placer en ser malo con los demás malo no quiere decir matarle ni abofetearle malo quiere decir ponerle mala cara que son una comunidad muy importante hijas mías sonreír en una comunidad es mucho más importante de lo que parece porque a veces basta una sonrisa para que una hermana que está ese día mal se lo alegras y basta una palabrita una ayuda un gesto entonces ser malo las religiosas no van a ser malas en plan de cosas grandes ni pero hay que ser más dulce más dulce sin melindres ni carantoñas ni nada eso no eso es de niñas tontas pero de pero en fin quererse con esos detalles y que pasa el placer en la crueldad repito la frase de Seneca porque es muy bonita el placer en la crueldad es demencia el placer en el perdón es clemencia y que es la clemencia la templanza del ánimo a la hora de vengarse lo dicen Seneca y Cicerón por tanto la clemencia y la mansedumbre son un freno la clemencia es un freno en el castigo y la mansedumbre como ya hemos dicho es un freno para la ira y por tanto que es lo que hace que frenemos la virtud de la templanza por tanto la clemencia y la mansedumbre forman parte son hijas de la templanza estoy alargando un poquito está dando la media pero vamos al cuarto artículo que es el más bonito de todos se pregunta Santo Tomás si la clemencia y la mansedumbre son las virtudes más excelentes de todas miremos a Jesús en su pasión veámosle coronado de espinas hecho allí un guiñapo como un cacharro inútil objeto de ludibrio de moza y con un andrajo color púrpura puesto sobre los hombros una caña en las manos rey de burlas y dice el evangelista Jesús autentachevat pero Jesús callaba la mansedumbre de Jesús en su pasión como cordero manso llevado al matadero y escuchando la condena y callando entonces no será que la mansedumbre es la virtud más excelente de todas en la Sagrada Escritura aparece muchas veces dice el libro del Eclesiástico que Dios se complace en la fe y en la mansedumbre cuando Jesús nos ha mandado aprender de él nos ha mandado esta virtud no ninguna otra y dice San Agustín Jesús si nos hubieras dicho aprende de mí a calmar la tempestad marítima aprende de mí a multiplicar los panes aprende de mí a resucitar muertos te hubiéramos tenido que responder ¿cómo vamos a aprender eso? si aunque estemos toda la vida estudiando no podemos pero lo que nos ha mandado Jesús sí podemos aprende de mí a ser mansos de corazón y quién puede excusarse eso lo podemos todos San Hilario un padre de la iglesia San Hilario de Poitiers miren qué bonito lo dice dice que Cristo habita en nosotros por la mansedumbre de nuestra mente cuando nuestros pensamientos están en calma cuando hay serenidad en nosotros cuando hay paz interior cuando nuestro corazón es manso Cristo habita en nosotros eso usted lo comprobará que cuando está enturbada cuando está nerviosa cuando está desordenada por dentro cuando está inquieta ha echado a Jesús de casa Jesús está en nosotros por la mansedumbre mire lo que dice el Eclesiástico 3.19 hijo mío pórtate con mansedumbre y serás amado por encima de la gloria de los hombres tú puedes convivir con un sabio puedes convivir con una persona muy valiosa que como sea antipática o sea dura te causa rechazo y puedes convivir con un pobrecito analfabeto que como te acoja y te sonría y te manifieste dulzura lo querrás mucho eso lo pasará a ustedes a veces con los ancianitos ¿quiénes son los mansos? dice San Agustín en su sermón sobre el sermón de la montaña son mansos los que se resignan ante los oprobios y no resisten mediante el mal sino que vencen al mal con el bien estos son los mansos por eso Jesús es manso en su pasión porque acepta los oprobios y no responde con mal sino con bien ahogando el mal en abundancia de bien eso es la mansedumbre entonces terminemos con la pregunta la mansedumbre es la virtud más excelente de todas y dice Santo Tomás que está genial como siempre algunas virtudes no es que sean las más excelentes absolutamente hablando ni respecto a todas las materias pero sí puede que sea una virtud la más excelente en un cierto aspecto entonces la mansedumbre es la virtud más excelente hablando en absoluto no porque las virtudes que más nos ordenan al bien son la fe la esperanza y la caridad y son la justicia la prudencia la fortaleza y la templanza por eso las más excelentes hablando en absoluto son esas pero dice a continuación el aquínate bajo algún aspecto particular la mansedumbre y la clemencia son las más excelentes entre las virtudes que resisten a los afectos depravados ay hermanitas por muy buenos que queremos ser y nos lo proponemos y lo prometemos cuántas veces sorprendemos levantándose en nuestro corazón afectos depravados tengo antipatía a esa persona tengo que me ha hecho tal cosa y se la guardo y a ver cuando puedo sutilmente con un pellizquito de monja no digo con un tiro de fusil pero a ver cuando puedo devolverse o una palabrita irónica o quedar yo por encima de ella afectos depravados o sea sentimientos no limpios bueno pues en ese aspecto particular de limpiar el corazón de esa escoria la mansedumbre es la virtud más excelente y verán qué razón soberana da santo Tomás ¿qué hace la mansedumbre? hemos dicho muchas veces moderar la ira ¿y qué hace la ira? nublar mi entendimiento ¿y qué pasa cuando el entendimiento se oscurece? que yo no veo la verdad ¿y qué ocurre cuando pierdo de vista la verdad? que pierdo el dominio propio y perdiendo el control se cae en ridículos se cae en faltas de educación se cae en estallidos de cólera dice el libro del Eclesiástico 1031 hijo mío guarda tu alma con la mansedumbre no cantan ustedes aquello guarda mi alma en la paz junto a ti señor al hacer la mansedumbre que se ponga en fuga la ira no hay nada que oscurezca el entendimiento porque si en el alma hay paz se ve la verdad y si se ve la verdad el demonio no me engaña para que yo alimente sentimientos de odio de rencor de venganza si ya digo en cosas pequeñas pero todo eso cabe en la vida religiosa y ustedes lo saben como se conjura eso como se evita con la mansedumbre la mansedumbre prepara al hombre para conocer a Dios quitando los obstáculos y lo hace de dos maneras primera haciendo al hombre dueño de sí mismo al quitarle la ira ya lo hemos dicho segunda manera como la mansedumbre prepara al hombre para conocer a Dios haciendo que no se oponga a la verdad como sucede cuando entra la ira en el alma por eso dice San Agustín ser dulce es no contradecir la verdad y entonces hermanitas tenemos que concluir que la mansedumbre va de la mano con la caridad con la misericordia con la piedad con la clemencia porque todo se ordena al mismo efecto ¿cuál? evitar el mal del prójimo y entonces soy dulce soy manso soy clemente soy misericordioso soy piadoso y eso tiene que serlo cualquier cristiano pero si esas virtudes no campean como una bandera hermosa en el corazón de una hermanita ¿dónde está el carisma de esa hermanita? si lo que se pide de ella es eso que sea mansa y humilde de corazón así es que ahora es mediodía y a mediodía las buenas religiosas suelen hacer siete minutos y medio de examen de conciencia porque por la noche se hacen otros siete y medio para que así sume el cuarto de hora ¿no? esa era la cosa del examen según decía San Ignacio no sé lo que harán ustedes no me voy a meter yo ahí pero sé que hacen examen bueno pues al hacer el examen mediodía este punto es muy importante porque a veces el corazón se va endureciendo un poquito y hay que ablandarlo metiéndolo a remojo en el corazón de Jesús como se echa un trozo de bacalao que no se puede comer si el día antes no se ha echado a remojo entonces vamos a pedir a la Virgen que la saludamos y la salve así ¿eh? oh clemens oh clemente oh piadosa oh dulce qué bonito es así la Virgen dulce clemente y viadosa porque es madre y usted también es madre de almas y es hermanita de muchos ancianos y se despide cada noche de Jesús sacramentado diciéndole Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón según el tuyo pídaselo hoy con toda el alma que él se lo quiere conceder en estos ejercicios y pídaselo mirándole a él en el balcón de Pilato a punto de ser condenado a muerte ecce homo ahí tenéis al hombre y él calla porque su corazón es un océano en medio del dolor inmenso y de las humillaciones es un océano de paz y de mansedumbre por tanto Jesús manso y humilde de corazón haced nuestro corazón semejante al vuestro y un océano y el amor y su